Esto es Windland, la ciudad del viento. ¡Oigan, miren! Bueno, o al menos, lo era. El viento ya no sopla. No quisiera que la situación precipitara. A Windland le quedan dos opciones. Que los intrépidos Pets Pals le devuelvan el viento. O que cambien de nombre. Eso sería terrible. Los Pets Pals en Windland. ¡Estreno! Hoy a las 5 de la tarde, aquí, en el Cine Club de Discovery Club. ¡Suscríbete al canal!